Los momentos más dolorosos Dime, ¿qué te pasa? La policía Los peores pensamientos Por estas que lloró Y los sentimientos más amargos Cuando llegué ya estaba muerta Ocurren en silencio Tú, ese no habrá Una película de Vicente Aranda Mire lo que hago con su confesión Tiempo de silencio Disponible en Flixolé ¡Gracias!